¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Hermosísimo día de hoy. Hoy estamos en un video muy interesante. Videos que me encantan, que me super... No sé, me llama mucho la atención. Entonces cada vez que me pasa alguno, que me sale alguno recomendado, me pone contento verlo y traerlo al canal, por supuesto. Así que bueno, nada gente. Como ven en el título, hoy vamos a estar reaccionando a la FATCH, a la Fuerza Aérea Chilena, justamente. De un video de Saito World, que tenemos muchos en el canal. Excelente, muy buen creador de contenido. Pero eso es lo que me genera mucha curiosidad. Escuchen, porque lo titula Chile. ¿Es una potencia aérea? Ojo, es algo que la verdad nos planteamos cada vez que vemos algún video o cada vez que debatimos sobre el tema justamente Fuerzas Armadas en general de Chile. Pero está bueno porque en este caso lo va. O sea, literalmente está como aclarando la pregunta que nos hacemos siempre. Pero en este caso orientada a la FATCH. Así que eso como que le da también un plus porque es específico. O sea, estaría bueno obviamente analizarlo en algo más general, quizás en un aspecto más general y tener en cuenta quizás lo que sea todo las Fuerzas Armadas. Pero está bueno que quizás tengamos en específico cómo está conformada la FATCH o si realmente es considerada una potencia aérea. Que a mi opinión creo que sí. Así que bueno, nada. Ya tiré por ahí un spoiler de mi opinión. Le voy a dar a lo largo del video. Igual ustedes ya la saben. Así que mucho más no tengo para decir. Así que ahora sí, me paso al videito. No, 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 no. 3, 2, 1, play. La Fuerza Aérea Chilena fue creada como rama independiente de la defensa nacional el 21 de marzo de 1930 durante el primer gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo mediante la fusión de los servicios aéreos del Ejército y de la Armada. Su misión principal es defender a la República de Chile por medio del control y explotación del espacio aéreo, participar en las batallas de superficie y apoyar fuerzas propias como amigas, con el propósito de contribuir a los objetivos estratégicos que la política nacional chilena le fija a las Fuerzas Armadas. En el video de hoy vamos a ver por qué la Fuerza Aérea Chilena puede ser considerada como mínimo una potencia regional. Si este video te gusta, me gustaría invitarte a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video cuando lo suba. Para poder empezar este video tenemos que empezar por su pieza fundamental y este es el F-16. Es el avión caza más sofisticado que existe hoy en día en toda Sudamérica. La Fuerza Aérea de Chile adquirió entre el año 2002 y el año 2011 el nuevo material de aviones de combate de primera línea que reemplazaron a los viejos Mirage y a los Cessnas A-37. La adquisición incluyó la compra de 10 F-16 nuevos a Estados Unidos y 36 F-16 Block 15 MLU usados por la Real Fuerza Aérea de Holanda. La clave principal del éxito del F-16 ha sido su excelente capacidad para ser modernizado a través de varios programas desarrollados tanto por esto. Claro, es que a ver, todo lo que cuenta es de hace años atrás y con lo que avanza todo hoy con lo que justamente evoluciona la industria aeronáutica también vos decís ya, pero esos F-16 se quedaron viejos. No, justamente, es importante lo que dice porque Chile también llevó a cabo un programa de supermodernización y tratar de mantenerlos al día, eso es importante. Entonces son como de F-16 modernos, digamos, readaptados. No son los del 2001 cuando recién los compró, 2002 creo. Estados Unidos, como por sus socios en la fabricación del aparato, la adaptación de las nuevas generaciones de armamento aire-aire, especialmente los misiles AIM-120 y una gran gama de armamento de ataque al suelo. Este es un avión táctico polivalente, supersónico y monomotor que fue diseñado para ser un caballo de batalla con buena relación coste-rendimiento que pudiese desempeñar varios tipos de misiones sin mantenerse preparado constantemente. Posee el M-61A1 Vulcan de 6 cañones rotativos de 20 milímetros con más de 500 municiones y también tiene 11 puntos de anclaje para llevar una capacidad de 7.700 kilos capaz de llevar distintas combinaciones, ya sean de bombas de propósito general, cohetes o misiles. E3D Sendri. Este es probablemente el salto tecnológico más grande de los últimos años en toda Latinoamérica, ya que multiplica el poder de cualquier fuerza aérea que pueda tener estos sistemas. Esta plataforma que utiliza la aeronave Boeing 707, sobre la cual se encuentran integrados un radar y diversos sistemas de misión, permite acceder a Chile a procedimientos y conocimientos avanzados en sistemas de alerta temprana y control aerotransportado, los que contribuyen al control y la seguridad del espacio aéreo nacional chileno. Cabe destacar que esta tecnología puede ser empleada en las distintas operaciones que realiza la institución, optimizando así el empleo de medios aéreos de combate. Además, permite ampliar el control del espacio aéreo, que para el caso de Chile es uno de los más extensos de todo el mundo. F-5 Tiger III, parte de una familia de aviones de combate supersónicos ligeros diseñados y fabricados en Estados Unidos. El F-5 fue el primer avión de combate nuevo de Chile y colocó a la fuerza aérea del país a la par de las fuerzas aéreas regionales. Los F-5 chilenos recibieron una importante modernización en la década de los 90. Actualmente este caza estaría pasando por sus últimos años de servicio, por lo cual se puede llegar a buscar un reemplazo. El más obvio sería adquirir más F-16, pero también está la importante chance de comprar Eurofighter Typhoon. Es un avión de combate polivalente de cuarta generación, altamente capaz y extremadamente ágil, capaz de desplegarse para el espectro completo de operaciones aéreas, incluida la vigilancia aérea, el apoyo a la paz y los conflictos de alta intensidad. De llegar a concretarse esta operación, sin duda la Fuerza Aérea de Chile no tendría competidor en toda Latinoamérica. Hermes 900. A pesar de haber tenido un accidente hace pocos días, este sistema es uno de los más innovadores que hay en Latinoamérica y sin duda es un buen sistema para reforzar cualquier fuerza aérea de toda la región. Puede volar a una altitud máxima de 30.000 pies, es decir unos 9.000 metros, y su misión principal es de reconocimiento, vigilancia y reestramisor de comunicaciones. Este sistema tiene una envergadura a largo de 15 metros y pesa una tonelada, con una capacidad de llevar una carga útil de 300 kilos. Esta plataforma puede realizar misiones tales como monitoreo y control de la zona económica exclusiva, protección costera, vigilancia y protección de activos vitales, operaciones antipiratería, monitoreo ambiental, entre otras. También representa un mejoramiento significativo de sus capacidades, ya que transforma en un elemento altamente útil en situaciones de desastres naturales y vigilancia aérea. Para el extenso territorio de Chile, con sus grandes superficies de agua y tierra, exigen a las Fuerzas Armadas y de orden un alto control y vigilancia. En todas estas tareas, el Hermes 900 puede llegar a representar una gran contribución a la FACH. Pasa que un vehículo así no tripulado es muy útil para muchas cosas, justamente, más que nada, sí, fiscalizar, vigilar, pero es súper tecnológico en ese sentido. NASAMS 2. El sistema de defensa aérea NASAMS presenta una arquitectura abierta, centrada en la red, que proporciona una mayor capacidad de supervivencia contra las contramedidas electrónicas. El sistema de misiles puede atacar 72 objetivos simultáneamente en modo activo como también pasivo. El arma principal del sistema es el AIM-120. Este sistema fue probado con la capacidad de proteger varias áreas y activos de alto valor separados por grandes distancias. Tiene una potencia de fuego sin precedentes, bajos requisitos de personal, redundancia y flexibilidad son características típicas de este sistema, habilitadas por los componentes relativamente pequeños y ágiles que componen el mismo. Usa los poderosos misiles ANRAM que pueden usarse bajo cualquier condición climatológica y más allá del alcance visual. Aumenta la capacidad de combate aéreo de Chile contra amenazas actuales o futuras. Los elementos del radar y del lanzador se pueden desplegar en un área grande separada por más de 20 kilómetros del centro de fuego, proporcionado una cobertura extendida con pocos elementos. Los elementos dispersos aumentan su capacidad de supervivencia contra ataques aéreos y terrestres enemigos. Y bueno amigos, me gustaría saber su opinión respecto a si consideran ustedes a la Fuerza Aérea Chilena una potencia como mínimo regional. Me gustaría saber su opinión en los comentarios, siempre respetando y sin ser groseros. Si quieren apoyar a este canal, pueden suscribirse al canal y activar la campanita, como también me pueden ayudar muchísimo si se suscriben con una membresía. Me gustaría mandarle un saludo especial a los miembros del canal que son Jorge Antonio San Martín Piña, Osvaldo Salazar, Vango Vango, Roberto Flores y Lucas. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video. Muy bueno amigo, muy buen video, me re gustó de vuelta. A ver, mi opinión ya la saben, para mí sí, por lo menos lo que es regional, claramente Chile es una potencia. Así que bueno, no quería repetirlo lo mismo. Me gusta porque hizo como un recuento de justamente con las cosas que cuenta la FATCH, ahora actualizado 2023. De hecho salió hace dos meses el video, así que me gusta porque por eso era bastante actual, bastante moderno a nuestro contemporáneo y no está viendo un video de hace tres años. Así que eso estuvo bueno. Nada, perdonen también gente, mis pelos locos hoy no sé qué pasó. Están como bastante alocados, pero bueno, ya toca cortecido de pena en unos días. Así que era gente, ya me era un poco más prolijo, lo prometo. Así que era gente, hasta acá el videazo de hoy, espero que les haya gustado, ya saben que de ser así me pueden apoyar con una like, suscribiéndose y activando la campanita para no perderse de nada. Y ahora sí gente, me despido, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.